El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentito. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan, perdón, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21 en adelante, nos trae varias enseñanzas. Voy a tratar de, aunque sea una, desarrollar. La primera es, Jesucristo comienza a hablarle a los apóstoles, a decirle todo lo que le tiene que pasar a Él. Él expresa su pensar, su proyecto, el pensar de Dios, el proyecto de Dios, Cristo de Dios. Pedro comienza a analizar no desde la perspectiva de la fe, sino desde su propia perspectiva, el modo pensar humano. Y Jesús le reclama a Pedro, y le dice que esa no es la manera de actuar, que la manera de actuar de un creyente es escuchar la palabra de Dios, aceptarla tal y como es, aferrarme a ella sin querer cambiar los propósitos de Dios, que ya están planificados, proyectados, revelados. Yo lo único que tengo que hacer es aceptarlo y punto. Cuando una persona se resiste a los planes de Dios, entonces recibe el rechazo rotundo de Jesús. ¿Cuándo iba a imaginar San Pedro que Jesús le iba a decir Satanás? Nunca. ¿Cuándo ustedes y yo íbamos a pensar que Jesús a San Pedro, el jefe que puso dentro de la iglesia le dice apártate de mí, Satanás? ¿Cuándo? Eso es impensable. Pero hoy lo vamos a escuchar. ¿Y cuándo es que Pedro recibe ese rechazo? Cuando no acepta la palabra de Jesús, su enseñanza, su doctrina, su proyecto. ¿Quiere evadirlo? ¿Quiere cambiarlo? ¿Quiere cambiarlo? ¿Por un proyecto humano? Y eso dice, así no es. Y después le propone y le dice que hay que abandonar la vida, hay que abandonar nuestra propia vida para ganarla. Hay que tomar la cruz para seguirle. Y dice, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Con qué podrá recobrarla? Cuando el ser humano agarra los proyectos de su mente, el pensar de los hombres, gana el mundo, pero pierde el alma. Cuando el ser humano se aferra a los proyectos de Dios, pierde esta vida, pero gana la eterna. Pierde esta vida, pero gana la eterna. ¿Qué es la queja del profeta? El profeta comienza a predicar la palabra de Dios y pierde esta vida. La gente lo rechaza, la gente se burla de él, se vuelve a lasmerreír de la gente, porque todo mundo esperaba que él le dijera otra cosa y él le decía lo que decía Dios y eso a la gente le molestaba. Y el profeta llegó a sentirse mal y decía, ¿pero qué hago? Pedro quería renunciar a ser profeta, quería adaptarse a la gente y no adaptarse a Dios. Esa es la tentación siempre del profeta. Esa es la tentación siempre de los curas, siempre de los obispos, incluso del papa, porque el papa es Pedro y tuvo la tentación, Pedro, de apartarse de lo que Dios había dicho para adaptarse a lo que dicen los hombres, al modo de pensar de los hombres. Yo quiero que ustedes se den cuenta que esa es la tentación que existe dentro de la iglesia, el querer cambiar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, por adaptarse y aparecer bien ante los hombres. Pero el profeta que no quiera adaptarse a los hombres, se burlan, lo rechazan y es el asma de reír de todo. Y por eso, lo más fácil es adaptarme a los hombres, decirle a los hombres lo que a ellos les gusta y entonces recibir los aplausos de los hombres. Pero el rechazo de Cristo, el rechazo de Cristo. Hoy vemos como un profeta, Antiguo Testamento, recibe el rechazo de los hombres. Se vuelve la reír de los hombres, pero recibe los aplausos de Dios. Y Pedro, que quería adaptarse a los hombres, recibe el rechazo de Cristo. Hay que elegir, hay que elegir. Siempre tendremos que elegir. Pero esa tentación, a veces los ministros de la iglesia no lo toman en cuenta. Vamos a escucharla. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Ahí está la palabra de Dios. Jesús es Dios. Él comienza a declarar, a revelar, a manifestar su proyecto, a manifestar sus planes a través de su palabra. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Era un proyecto ya establecido, incluso del Antiguo Testamento. Ya estaba escrito que el Mesías tenía que padecer todo eso. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvencerle. Pedro, lo toma aparte. Y en vez de decirle, Señor, qué bueno que estés haciendo los proyectos de Dios. Qué bueno que estés cumpliendo la palabra. Ánimo, Señor, si se puede. Pedro comienza a corregir a Cristo. Es cuando el ser humano comienza a decir que la palabra de Dios se equivocó. Comienza a leer la Biblia y dice, aquí Dios se equivocó. Yo no estoy de acuerdo con esto. Ese fue el problema de Pedro. Pero ese problema de Pedro puede suceder en los obispos. Miren los obispos de Alemania, los que se han revelado contra la iglesia. ¿Qué han hecho? Es que aquí Dios se equivocó. Tenemos que cambiar la Biblia. Tenemos que cambiar la palabra de Dios. No puede ser así. Tenemos que adaptar la Biblia al tiempo presente porque eso ya quedó en el pasado. Exactamente lo mismo que Pedro. Ojo, podría poner Jesús en el Evangelio que era Santiago, que era Juan. ¿Por qué puso a Pedro? Para decir que hay tentación incluso en la más alta jerarquía de la iglesia, hay tentación de querer rechazar la palabra de Dios. A veces querer ser dueño de Cristo. Querer ser dueño de la palabra de Dios. Creernos dueños y señores de la doctrina de Cristo y hacer con ella lo que nos venga en gana. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro se sintió dueño de Cristo. Se sintió que lo podía manejar a su antojo y le dio amor aparte a reclamarle. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué pasa, señor? Estás equivocado. Esto no es así. Esto no puede ser. Esos son los obispos o los curas que se creen más papistas que el Papa. Los obispos o los curas o los laicos que se olvidan de la palabra de Dios, de la doctrina que Cristo dejó dentro de la iglesia, del magisterio de la iglesia para ellos proponer su propia forma de pensar. Esos son los teólogos de los cuales el Papa les ha dicho, vuelvan a la fuente, están equivocados, vuelvan a la fuente. Volvamos a la palabra distante, ¿por qué hay tantas sectas? Porque cada persona agarra la Biblia y la adapta a su manera, como Pedro. A mí no me parece esto. Entonces, lo cambio. Ahí salen las sectas. Y ese problema ha existido desde el comienzo, existe y existirá. Y por eso el Evangelio hoy nos pone alerta, alerta. Nosotros tenemos que doblegarnos a la palabra de Dios, a veces no la entendemos. Y si no la entendemos como Pedro, callémonos la boca, es palabra de Dios y adaptémonos a ella. Yo debo adaptarme a la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios tal y como está. Cuando no la adapto a mi vida, entonces yo quiero adaptar la Biblia a la vida mía. Que Dios se adapte a mí. Yo voy a aconsejar a Dios. Yo voy a corregir a Dios. No es eso lo que hacen muchos teólogos. No es eso lo que hacen muchos protestantes. No es eso lo que hacen muchos católicos que quieren aconsejar a Dios y decirle a Dios te equivocaste. Esto no es así. Incluso curas, incluso obispos. Vean los obispos de Alemania. ¿Qué le pasó a Martín Lutero, padre de los protestantes? Sacerdote de la Iglesia Católica. Pero un día pensó que Cristo se había equivocado y comenzó a corregir a Cristo y ahí salieron las sectas. Así no es. cuando Pedro lo llama a sola, comienza a reclamarle, a corregirle, ¿qué le dice Jesús? Diciendo, Señor, ah, primero Pedro. Pedro dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. que la palabra de Dios no se cumpla, eso no puede suceder, pero está escrito, no importa, hay que cambiarlo. Lo que está escrito no me importa, hay que cambiarlo. Eso no puede suceder. A mí me parece que eso no es así. Hay que cambiarlo. Esa tentación la tenemos todos. A mí me parece que la Biblia dice esto, pero a mí no me parece que sea así, deberíamos cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Y si no tengo la autoridad para cambiarlo, al menos lo cambio enseñando a otras personas eso que yo opino, que yo pienso. Por eso, hay que tener mucho cuidado. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. Este ha sido el golpe más fuerte de Pedro. que ha recibido Pedro. Que eso le diga, apártate de mí, Satanás. Que se lo diga cualquier persona, eso no duele. Que se lo diga el mismo Dios. Apártate de mí, Satanás. Que lo sepa el mundo entero. Jesús está diciendo que la persona que no acepte la palabra de Dios y que quiera cambiarla, es Satanás en persona. Que aquí no hay ningún ángel de luz. Que aquí no hay ningún espíritu santo. Que aquí lo que hay es un diablo encarnado en una persona. Eh, cosa que ustedes no creen. Porque muchos de ustedes dicen, pero cómo va a estar el diablo en un cristiano evangélico. Si es un creyente, si eso cree más que nosotros, si eso lee mucho la Biblia, si eso hace mucha oración, pregunto, ¿serían más cristiano que Pedro? Serían más creyentes que Pedro que caminó sobre las aguas? No. Jesús puso de modelo a Pedro para el bien y para el mal. De modelo aquí, instrumento de Satanás, que aunque sea el mismo Papa que quiera cambiar la doctrina, que quiera cambiar la palabra de Dios, aunque fuera el mismo Papa, sería instrumento de Satanás. Aunque fuera un obispo, sería instrumento de Satanás. Aunque fuera un cura, sería instrumento de Satanás. Por eso, hay algo que existe dentro de la iglesia que se llama el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia es aquellos que cuidan fielmente la doctrina de Cristo y no permite que nada ni nadie la cambie. nadie ni nada. Y ustedes y yo debemos adaptarnos al magisterio de la iglesia que lleva todo lo que lleva la iglesia. El cuidado de la doctrina no la puede cambiar nadie. Por eso vendrán Papas, han pasado cantidad de Papas y ningún Papa ha cambiado la doctrina. Un Papa puede cambiar otras cosas. Claro que sí, eso sí lo puede cambiar. Pero la doctrina lo que enseñó Cristo netamente no lo puede cambiar ningún Papa. Y hay constancia tenemos no crea que todos los papas han sido angelitos han sido buenos hay constancia en la historia que hay Papas malos como hay curas malos como hay obispos malos ha existido y han podido cambiar la doctrina no no la han podido cambiar y no la podrán cambiar y esa es la muestra más grande que la iglesia es de Cristo porque ni los malos papas ni los malos obispos ni los malos curas han podido cambiar la doctrina ha sido siempre fiel a la doctrina de Cristo ah pero está el peligro apártate de mi satanás si jesús llamó satanás a Pedro el jefe de la iglesia que le acababa de fundar Mateo 16 18 en el 18 y en el 22 23 ya le llama satanás porque está pensando como los hombres ahora pregunto será que satanás no puede meterse en un cristiano evangélico en un pastor cristiano evangélico será que cuando un julano pastor o un julano cristiano evangélico cambia la doctrina no estará el diablo metiendo la mano ahí uy pero como va a decir eso usted de un cristiano evangélico y como Cristo lo dijo de Pedro explíquemelo que cualquier teólogo me lo explique que cualquier católico me lo explique que cualquier evangélico me lo explique si Cristo lo dijo de Pedro no lo podrá decir de un pastor mentiroso o falso que agarra la Biblia y engaña a los tontos a su manera claro claro que sí y por qué a ver por qué lo compara con Satanás aparte de de mi Satanás me eres tropiezo aquí está el detalle cuando la persona cambia la palabra de Dios es instrumento de Satanás porque va a ser tropiezo tropiezo en la fe para el otro tropiezo en la vida espiritual para el otro tropiezo para el otro para que el otro no cumpla la palabra de Dios Jesús estaba dispuesto a cumplir lo que estaba escrito de él que tenía que padecer que tenía que lo iban a crucificar que lo iban a matar pero que el tercer día iba a resucitar eso estaba escrito Jesús estaba dispuesto a practicarlo pero Pedro no quería y eso le dice aparte de mí Satanás me eres tropiezo porque no me permite vivir la palabra de Dios porque no me quiere permitir que yo practique lo que está escrito ahora la pregunta es ¿alguna vez ha examinado usted su conciencia sobre ese pecado de no permitir que otros practiquen la palabra de Dios crean en la palabra de Dios y han enseñado otra cosa distinta a la palabra de Dios la Biblia dice tal cosa pero eso a mí no me importa ha sido instrumento de Satanás eso es un pecado y un pecado grave pero ya va quédese aquí comparito y búsqueme Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 5 en adelante en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo en adelante vamos a encontrar que exactamente lo que hizo Pedro con Cristo lo hacen los falsos profetas que se llaman los pastores evangélicos si no está en la Biblia no me crean van a ver cómo también aquí Jesús reclama eres tropiezo Pablo se va a encontrar con otra persona que es tropiezo para que la gente practique la palabra de Dios y cómo lo va a llamar Pablo hijo del diablo de quien aprendió de Cristo exactamente el diríamos todo igual pero en diferentes tiempos en diferentes épocas con diversas personas aquí es Cristo y Pedro ahora vamos a ver a Pablo con un falso profeta de esos que abundan en la calle que fundan su propia iglesia que predican y dicen que son cristianos evangélicos que la gente les cree y se va con ellos escuchen pongan cuidado y llegados a la mina anunciaban la palabra de Dios que hacía Pablo otra vez anunciaba la palabra de Dios cual era el trabajo de los apóstoles anunciaban la palabra de Dios anunciar la palabra de Dios lo más lógico es que si la palabra de Dios yo la acepto yo la practico yo la predico eso es lo normal no me opongo pero ustedes van a dar cuenta que aquí están los apóstoles haciendo el ejercicio de predicar la palabra de Dios cosa que debemos hacer los curas que deben hacer cualquier laico cualquier cristiano pero vean ustedes que ya desde el comienzo existían los falsos profetas que se oponían a la palabra de Dios y que Pablo como Cristo le va a decir hijo del diablo Pagano anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta subrayen subrayen compadito ahí está la señora allá tengo un bolsito que dejé allá tráeme ahí está la lupita tráeme la lupita creo que está ahí porque estoy trabajando sin lupita no puedo subrayar como era aunque hallaron a cierto mago cierto mago hacía cosas extraordinarias pero era falso profeta hacía milagros hacía cosas extraordinarias pero era un falso profeta que raro que la biblia dibuje los milagros la magia las cosas las cosas que hacen con un falso profeta que viene haciendo cosas para que la gente le crea la encontró aquí está lupita gracias otra vez hallaron a cierto mago falso profeta aquí está falso profeta por un lado encontramos los apóstoles verdadero profeta predican la palabra de Dios sin cambiar encontramos a un falso profeta de esos que llaman cristiano evangélico de esos que se llaman pastores evangelistas profetas apóstol de esos y escuchen judío llamado bar jesús que estaba con el proconsul ser proconsul ser paulo varón prudente este llamando a bernabé y a saulo deseaba oír la palabra de Dios que deseaba el proconsul que deseaba deseaba oír la palabra de Dios atención que deseaba el proconsul oír la palabra de Dios y los apóstoles de bernabé y pablo predicaban la palabra de Dios y el proconsul querían oír la palabra de Dios ahora atención que hace este falso profeta pongan cuidado pero le resistía le resistía se le oponía el imas el imas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al proconsul cual era el trabajo del falso profeta apartar de la fe cual es el trabajo de los falsos profetas apartar de la fe cual es el trabajo de los cristianos evangélicos apartar de la fe cual es el trabajo de los pastores evangélicos apartar de la fe cual es el trabajo de los evangelistas profetas apóstoles cristianos evangélicos apartar de la fe apartar de la fe usted tenía una fe firme usted iba a misa ya lo apartan de la fe ya no tiene que ir a misa usted que se confesaba ya lo apartan de la fe ya no se confiesa usted creía que cristo estaba en la hostia y recibía el cuerpo y la sangre escrito para tener vida eterna ya lo apartaron de la fe usted creía que el papá era el vicario de cristo ahora ya lo apartaron de la fe todo 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 trabajo de los protestantes el único trabajo de los protestantes apartar la gente de la fe los protestantes no llevan a la gente a vivir mejor la fe no llevan a destruir la fe apartar a la gente de lo que cree el trabajo de los protestantes y por eso cada uno tiene sus propias mentiras las mentiras del objetivo va no son las mismas mentiras de los pentecostales las mentiras de los pentecostales no son las mismas mentiras de los pentecostales unidos las mentiras de los pentecostales unidos no son las mismas mentiras de los adventistas las mentiras de los adventistas no son las mismas mentiras de los retornos de cristo las mentiras de los retornos de cristo no son las mismas mentiras de los evangélicos las mentiras de los evangélicos no son y pare de contar cada uno tiene su propia mentira porque la idea es apartar a la gente de la fe por un lado los apóstoles están predicando la palabra de cristo con fidelidad para que la gente crea y por otro lado vamos a encontrar según la biblia falsos profetas que quieren apartar a la gente de la fe ustedes verán que los protestantes no tienen no tienen fe no tienen doctrina que alguien me diga cuál es la doctrina de los protestantes eso no existe entonces qué es lo que hacen los protestantes por allá más protestantes protestar los protestantes dicen a ver qué cree la iglesia católica la iglesia católica cree que hay que confesarse con un hombre protesto no hay que confesarse con un hombre que cree la iglesia católica la iglesia católica cree que cristo está en la hostia al comer la eucaristía es el cuerpo y la sangre de cristo protesto ese no es el cuerpo la sangre de cristo eso es un mero símbolo desen cuenta que no tienen doctrina lo que hacen es protestar que enseña la iglesia católica el papa es el vicario de cristo protesto el papa es el anticristo que enseña la iglesia católica sobre la virgen maría maría es virgen protesto maría una prostituta una cualquiera que enseña la iglesia católica sobre los niños hay que bautizar a los niños protesto a los niños hay que bautizarlo que enseña la iglesia católica que cristo fundó una sola iglesia protesto cristo tiene muchas iglesias o cristo no fundó ninguna iglesia los protestantes no tienen doctrina los protestantes miran la doctrina de la iglesia y protestan para apartar a la gente de dios para apartar a la gente de la fe porque ellos no hacen lo que dios manda sino lo que a ellos le vienen ganas aquí encontramos entonces a este falso profeta retrato de los protestantes protestantes en la biblia que aparta a la gente de la fe otra vez el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procón sur ahora cuando pedro pablo ve que hay alguien que es profeta solo que es un falso que si es profeta pero es falso que dice pablo eso es lo mismo démoslo tranquilo es un profeta es un profeta no es un falso profeta y no es lo mismo un falso profeta que un profeta profetaron los apóstoles esto es un falso profeta y que hizo pablo hay que tener tolerancia hay que tener caridad a fin y a cabo él es profeta y nosotros también somos profetas que sea falso profeta lo mismo que un verdadero profeta de todas maneras va hablando de dios así hizo pablo no vean vean que hizo pablo entonces hablo que también es pablo lleno del espíritu santo lleno del espíritu santo de modo que aquí no hay no hay pecado de modo que aquí no es obra humana fijando en los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad los falsos profetas vienen lleno de todo engaño pura mentiras pura mentira y el trabajo mío ha sido quitarle la máscara para que ustedes vean la mentira de los protestantes en de mentira engaño y maldad hijo del diablo bárbaro que le digo eso a pedro apártate de mí satanás porque no piensa como dios sino como los hombres ahora aquí pedro pablo le dice hijo del diablo y porque es hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del señor es hijo del diablo porque así como pedro estaba trastornando los caminos del señor señor eso no puede suceder eso que está escrito no puede suceder tiene que hacer la cosa distinta así estaba este falso profeta trastornando los caminos del señor apretando a procónsul de la fe no quería que escucharan a pedro a pablo ya ya al otro no me acuerdo que era y entonces venía trastornando el camino del señor ese es el retrato vivo de los protestantes y los católicos ignorantes dicen es que hay que ser tolerantes con ello y hay que dejar que digan lo que quieran y me tengo que quedar callado no no me tengo que quedar callado porque precisamente uno de los pecados que está cometiendo la iglesia hoy día es dejarse llevar por dos cosas el relativismo es el relativo no hay que tomar de las cosas tan a pecho no hay que ser tan exagerado no hay que ser tan fundamentalista no hay que ser tan no se que no hay que ser tan que no se que más eso no no primero el relativismo no importa mucho todo igual cerca ser evangélico ser testigo eso es lo mismo eso es lo mismo ese es el primer pecado el relativismo y el segundo pecado de la iglesia pero claro porque pecado tentación mejor tentación en que mucho tiempo muchas veces la iglesia cae es el primero el relativismo y segundo la indiferencia indiferentismo indiferente a mí me da igual a mí me da igual que venga un pastor protestante a predicarle a mi familia eso me da igual que venga un pastor protestante a hacer culto en mi casa eso me da igual indiferente indiferente no me importa no importa no importa los curas ven que los protestantes están atacando y llevándose la gente indiferente no me importa han visto algún cura preocupado porque están yendo evangélicos ha visto alguno obispo preocupado porque los miembros se van por la por los evangélicos bueno si los hay unos poquitos pero indiferente son las dos tentaciones en que la iglesia está cayendo hoy día la indiferencia indiferentismo y el relativismo así de sencillo pero aquí pablo no cristo no se acuerda que decía cristo que indiferentismo o relativismo todo lo contrario lo que dijo cristo que dijo cristo o frío o caliente a los tibios los vomito que es indiferentismo y que es relativismo tibio ni frío ni caliente cuantos obispos hay así tibio de eso que cristo vomita de su boca cuantos curas hay así tibio que cristo vomita de su boca cuantos católicos hay así tibio que cristo vomita de su boca o frío o caliente punto o conmigo o contra mi punto no hay media tintas pero el mundo de hoy nos está engañando entonces pablo va ahora a castigar dios por medio de pablo a ese protestante a ese falso profeta ahora pues he aquí la mano del señor está contra ti cambiar la doctrina no permitir que otro practique la biblia apartarlo de la fe la mano del señor caerá sobre esa persona no quiero estar en el lugar de los protestantes el día en que se amará no quiero estar en su lugar y serás ciego ah y esas personas esas personas falsos profetas que cambian la doctrina que no dejan que escuchen la palabra que aparta la gente de la fe cuál es su problema cuál es su enfermedad cuál es su castigo otra vez comparito y serás ciego ese es el castigo y no significa ciego solamente de los ojos ese no es castigo será ciego significa que aunque usted lo muestra con capítulo y versículo como lo hace el padre toro con capítulo y versículo y ellos mismos lo lean de su propia biblia la reina valera quedarán ciegos no podrán ver su error no podrán ver el abismo que los espera no podrá ver el castigo de dios que les espera quedarán ciegos andarán tranquilos como si nada y le dirán a la gente tan ciego tan ciego que le dirán a la gente vente conmigo y serás salvo tan ciego que no son capaces de darse cuenta que ellos acaban de fundar la iglesia tiene 10 años tiene 20 años tiene 100 años tiene 200 años tiene 500 años tan ciego que no se dan cuenta que Cristo vino hace dos mil años y que la iglesia fue fundada hace dos mil años y que la iglesia de ellos no es la de Cristo porque tiene 500 años. Tan ciegos, tan ciegos que no se dan cuenta que la iglesia verdadera hizo la Biblia y que no fueron ellos. Que fue la iglesia católica la que hizo la Biblia. Pero están tan ciegos, tan ciegos, que no son capaces de darse cuenta que si la iglesia católica hizo la Biblia, es la iglesia de Cristo. Tan ciegos, tan ciegos que no se dan cuenta que la iglesia católica tiene los restos de San Pedro, de San Pablo, de los apóstoles. Tan ciegos, tan ciegos que no se dan cuenta que los primeros templos cristianos que tienen más de mil años no tienen la iglesia católica y que ellos no tienen ni un templo cristiano. Tan ciegos, tan ciegos que usted les puede predicar. ¿Alguno de ustedes ha intentado hablar con un evangélico? ¿Se dan cuenta que son tan ciegos que a pesar de que usted le muestre que es negro y la Biblia dice es negro, pero si el pastor le dijo que eso era blanco, ellos se afiran y dicen aquí es blanco. Tan ciegos, tan ciegos que son capaces de decir que dos más dos son cinco. Cuando todo el mundo sabe que dos más dos son cuatro. Se vuelven ciegos, ese es el castigo. No son capaces de ver lo que les espera, el abismo que les espera, el final que les espera, y no son capaces de ver con claridad las cosas. De ahí es donde está el trabajo de nosotros. tratar de ver si podemos hacerles quitar las escamas que le cayeron a Pablo cuando se convirtió camino a Damasco. Porque Pablo también pertenecía a otra religión y estaba ciego. Pero Dios le permitió que se le cayera en la escama cuando le predicaron. Cuando escuchó la palabra de Dios. Pero no solamente le pasó a Pablo, le pasó a Felipe. Hecho de los apóstoles, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Felipe se va y encuentra otro que también hace milagros. Que también la gente lo considera el grande. Al punto que dice la Biblia que lo llamaban a ese falso profeta, lo llamaban el gran poder de Dios. Bárbaro. Gran poder de Dios. Porque la gente los admira. A los protestantes la gente los admira. Y dicen, no, eso es lo máximo. El poder de Dios. No el poder de Dios. El gran poder de Dios está con él. Aquí sí hay poder. Por eso los protestantes hablan siempre así. Jornada de milagros. Aquí sí hay poder. Aquí sí hay poder. Claro. Porque aquí está escrito que los falsos profetas vienen de esa manera y los y la gente, el pueblo cree que en ellos está el gran poder. Si no está en la Biblia, no me crean. La Biblia, reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Mirenlo. Entonces, Felipe, aquí encontramos ya no a Pablo, ya no a Cristo, ahora a Felipe. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vemos a Felipe predicando a Cristo, predicando la palabra de Dios. y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Predicaba la palabra de Dios y la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Pero siempre vendrán los falsos profetas, los instrumentos del diablo para distorsionar el evangelio. ¿Por qué? oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. El diablo sale corriendo cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se predica a Cristo con autoridad, cuando no se predica otra cosa sino la palabra de Dios, el diablo sale corriendo. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Algunos que están paralíticos vuelven a retomar la vida espiritual. Unos que están cojeando vuelven a fortalecerse. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y la palabra de Dios trae gozo y felicidad para la comunidad. Pero Aquí está el pero ¿Otra vez? Pero Aquí está el pero que nos vamos a encontrar. Había un hombre llamado Simón. Había un hombre llamado Simón. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Que antes hacía grandes prodigios. Por eso se llama magia. Grandes prodigios. Grandes milagros. Grandes cosas en la ciudad. Antes. Y había engañado ¿Cuál era el trabajo de ese hombre? Y había engañado Ahí está el detalle. La mentira. El engaño. Que viene del diablo. Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Haciéndose pasar por alguien muy grande. Pero todavía no le han puesto el nombre. Vamos a ver cuando la gente le ponga el nombre. Para que den cuenta el grande el gran poder de Dios creo que dice así. Vamos a ver. A este oían atentamente todos. Oye. La gente oía a Felipe y oían también a este tonto. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos. porque es que a ellos les gusta que la gente lo escuche y haciendo milagros la gente entonces con más atención desde los pequeños hasta los grandes. diciendo este es el gran poder de Dios. ¡Ah, bárbaro! Vea como la gente dibuja a los protestantes. ¿Otra vez? Este es el gran poder de Dios. Aquí si hay poder. Aquí si hay poder. Gran jornada de milagros. Aquí si hay poder. Esta es la iglesia de Cristo porque aquí si hay poder. No es el lema de los protestantes y no es el lema de los evangélicos para engañar a los tontos. Vente conmigo que aquí si hay poder. No, a lo mejor ustedes no estaban cuando eso, ¿no? Pues yo ya estoy viejito, pero bueno, ¿se acuerdan aquí la jornada de milagros que hicieron aquí al lado del río la capilla que yo no sé si ya la cerraron o todavía sigue abierta? Que vino un gran profeta a hacer milagros, un gran hombre a hacer milagros y que ya tenían al pueblo todo congregado allí. Hoy un día la hija de doña Antonia que ahora en Mona llegó ahí, ah no, primero fue papá, me dijo, hijo, ¿sabe que hay un pastor que viene haciendo milagros, expulsando demonios, engañando a la gente? ¿por qué usted no va y habla con él? Yo le dije, nada, yo no tengo tiempo para perder con eso. Y así fue, pero un día que venía a misa, un día que venía a misa, ahora la misa, resulta que llegué y estaba solo doña Alejandrina. Alejandrina, no, Margarita, la otra, ah, la anterior, la anterior, doña Margarita, solo doña Margarita aquí, pero ella se asomaba allá, estaba allá casi llegando al puente, mirando desde lejos. Y yo le dije, y doña Margarita y la gente, están allá porque hay un pastor que está haciendo milagros. Y ya viene el padre, sí, ya viene el padre, pero la gente está para allá. Y yo venía con la mona, entonces me regresé y me puse a ver, estaban, yo no sé, alguno de ustedes si me acuerdan estarían allí. Entonces estaba allá, tenían que estar algunos de ustedes porque son los que vienen a misa, y veo que sí, la bulla, que el milagro, que no sé qué, yo me sentí en la placita allá que hay una bolita ahí, me senté con la mona a observar de lejos, me dice la mona, usted, ¿qué opina de eso? El hombre que saca demonio, hace un milagro. Y le dije, es pura mentira, pura obra de teatro. Dice, si usted sabe que eso es mentira, ¿por qué no hace nada? Ya, déjelo tranquilo, dice lo que pasa que usted es un cobarde, le decía Marita, no me diga cobarde porque me saca el toro que hay dentro de mí, me torea, me, sí, me hace poner bravo, yo soy capaz, no, usted no es capaz, usted es un cobarde, le decía Marita, que no me diga cobarde porque yo soy capaz de ir y inventarlo allá y hacer lo que van más adelante, que usted es un cobarde, le decía así, ya verá que no soy ningún cobarde, no, hombre. Y cuando veo que traían a un endemoniado en el taxi, y ahí estaba incluso mucho de mi familia, yo lo recuerdo que los vi, muchos de mi familia, y estaba ahí, y cuando yo veo bajan en el demoniado entre varios hombres y el hombre botaba babasa por la boca y dijo Xiomara, mire que sí es verdad, mire como vota, que es pura obra de teatro, pura mentira, que no me diga, sí, ya verá, ya verá, espere un momentico, ve que lo metan para allá, lo metieron para allá y llegó el pastor, aquí sí hay poder, vean, 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 está la iglesia de Cristo, aquí sí hay poder, en la iglesia católica, ay, se metió con, imagínese usted, en la iglesia católica no hay poder, aquí sí hay poder, vean, ahí está endemoniado, le voy a sacar el demonio y ya se me entró a mí la furia, el toro por dentro y me fui por la puerta de atrás y cuando dije, bueno, vamos ahora para sacarle este demonio, le dije, pastor, ya basta de engañar a mi pueblo, no permito que engañe más a mi pueblo, esto no se lo permito, deje de engañar a la gente y el endemoniado que estaba pegando berrillo y botán se levantó y se puso a grabar por mí, cera mamá y cera mamá y le dije, si me toca, le meto un puño, miren, miren el endemoniado, se le salió el demonio, se dan cuenta, se dan cuenta que es una obra de teatro, mírenlo, con sus propios ojos y toda la gente, algunos gritaron, ay, era mentira, una obra de teatro y todos salieron y se fueron corriendo, se fueron todos, quedó el pastor y al final, que tenía la bobequita ya, don Adolfo, don Adolfo, que en paz descanse, que después se convirtió, pero don Adolfo, quedó el pastor, el endemoniado y Adolfo y yo, cuando la gente le dije, pastor, mire, deje de engañar a la gente lo que le espera a usted y comencé y le prediqué y recuerdo que don Adolfo solamente bajaba la cabeza y le dije, ¿por qué es tan falso? ¿por qué engañan? ¿por qué mienten? Y ya el pueblo creía que era verdad y creía que estaban haciendo grandes milagros. Desde ahí no he vuelto a ver yo que se reúna tanta gente en esa capilla como antes. Yo no sé si se reúnen otra vez de nuevo. Desde ese día, pregúntenle a la mona cuando venga, ahorita viene en diciembre, pregúntenle para que vean. Y ustedes mismos, yo sé que a algunos les da risa porque estaban ahí metidos. ¡Ah! Ahora, la Biblia dice que ¿cómo lo llama la gente? Este es el gran poder de Dios. La gente no es capaz de darse cuenta que viene de parte de Satanás. No es capaz de ver con claridad como Cristo. Apártate de mí, Satanás. No es capaz de ver como Pablo, hijo del diablo. Quítese de ahí, usted está estorbando. No se dan cuenta. La gente dice, este gran poder de Dios. Aquí sí hay poder. Mire cómo este pastor se hace milagro. Ustedes no se dan cuenta que todo centra a ellos en eso que milagros, que no son milagros. Y en algunas ocasiones que son como los milagros de los brujos. que el diablo actúa para engañar a la gente. Sigue. Y le estaban atentos porque con sus hartas mágicas les había engañado mucho tiempo. Les había engañado, ese es el trabajo del diablo, mucho tiempo. Escuchen, cuando Felipe predica. Pero cuando creyeron a Felipe, cuando Felipe comienza a predicar la palabra de Dios, por eso no me canso de predicar la palabra de Dios, sucede lo que le pasa a muchos evangélicos cuando escuchan al Padre Toro predicar con la palabra de Dios. Cuando escucharon a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, por eso no me canso de predicar el evangelio. ¿Qué pasó? Y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y pongan atención, también creyó Simón mismo. También hasta el mismo Simón creyó. ¿No han visto cuántos protestantes se han convertido? Ve ahorita por las redes sociales cuántos pastores evangélicos se han convertido cuando se les predica la palabra de Dios. Por eso yo lo hago, porque yo leo la Biblia y me doy cuenta qué es lo que sucede y Dios sigue obrando. Hasta el mismo Simón se convirtió que estaba engañando a la gente. Ahora, ¿y cuál es el problema? Entonces, seguimos con San Mateo capítulo 16 versículo 23. ¿Cuál es? Creo que el 23 o el 22. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Pedro Jesús le dice aparte de mí Satanás pero él volviendo se dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás ¿Por qué? Me he estropiezo ¿Por qué? Porque no pone la mirada en la cosa de Dios sino en la de los hombres. El problema es no pensar como Dios sino como los hombres. No importarle la cosa de Dios la palabra sino lo que digan los hombres. Nuevo orden mundial está atentando contra la iglesia y cuántos obispos y curas están como Pedro queriendo se adaptar a los pensamientos de los hombres apartándose ellos y apartando al pueblo de Dios. Los obispos los curas la iglesia deben tener claridad el nuevo orden mundial los poderosos los que tienen plata los que tienen poder en el mundo dicen una cosa Dios dice otra yo tengo que arriesgarme a creer en Dios a creerle a Dios a predicar la palabra de Dios aunque los hombres no estén de acuerdo. Ese es el reto que tenemos sacerdotes obispos laicos ese es el reto que tenemos ante el nuevo orden mundial y nuevo orden significa que antes el orden era hacer lo que Dios manda Dios en primer lugar cambiamos de orden Dios en el último lugar y en primer lugar lo que digan los hombres el orden se cambia se llama nuevo orden mundial el antiguo orden era la palabra de Dios hay que cumplirla ahora es lo que digan los hombres hay que cumplirlo el nuevo orden mundial fue el que mandó esto lo de la pandemia y fue lo que hizo que muchos obispos cerraran las iglesias y los curas obedeciendo a los hombres antes que a Dios y ustedes son testigos cuántos murieron en otras partes compárenlo con los que murieron en Puerto Nuevo que nos escondíamos a celebrar la misa allá o en el en el refugio o en el cuarto mío por allá en el monte y compárenlo con la gente que murió en otros países y en otros lugares a ver y aquí no usamos tapabocas y algunos que no creen en Dios y son muy poquitiquiticos y eso es obligado por los mismos curas pero la mayoría no usó eso mantuvieron una fe firme pasaron la prueba tuvieron fe probada en medio de las dificultades aquí nadie venga a decir que es tontería pásenme en las cámaras para que el mundo entero se dé cuenta estos son testigos de lo que estoy diciendo a ellos nadie lo contó estos fueron los que vivieron en la pandemia conmigo donde yo viví en la pandemia y les celebraba la misa y hacía oración con ellos oraba con los enfermos y Dios los sanaba íbamos adelante todos luchamos con valentía pasamos la prueba y aquí está el pueblo no se acabó porque eso era del nuevo orden mundial eso no era de Dios y muchos curas y muchos obispos cayeron allí se dejaron engañar no creyeron en Dios sino creyeron en los hombres nosotros creímos en Dios vean nos acabamos nos morimos no Dios sigue vivo Dios sigue actuando pero la gente no quiere creer en ese Dios sino ahora el nuevo orden mundial es el que manda advertencia alerta alerta el Señor nos dice que debemos pensar como Dios no como los hombres y cuando se piensa como los hombres aunque sea un obispo aunque sea un cura aunque sea quien sea es instrumento del diablo incluso Pedro eso le dijo Pedro aparte de mí Satanás y por eso Pablo escribe a los gálatas capítulo 1 versículo 7 en adelante Pedro Pablo dice que muchos vienen cambiando el evangelio pero ojo aunque sea un obispo aunque sea un cura aunque sea uno de los nuestros dice Pablo que venga a predicar el evangelio de otra manera sea maldito anatema significa maldito no me importa quien sea dice Pablo pero que venga predicando otro evangelio que cambie la doctrina que cambie la palabra que en vez de creer como Dios manda cree como mandan los hombres sea maldito pongan cuidado si no está escrito no me crean no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo a eso nos enfrentamos hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo esa es la tentación dejarnos llevar por ellos repita no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo como aquel falso profeta que quería perturbar a Pablo y a Bernabé cuando le predicaban a la procónsul estorbándolo para que creyera como Jesús le dice a Pedro quítate de mí porque eres tropiezo porque piensa como los hombres y no como Dios así también otra vez no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo atención atención información de última hora no lo digo yo lo dice Pablo yo no había nacido yo nací en el 2000 escuchen yo no escribí esto que dice Pablo más si aún nosotros otra vez vean los obispos vean los obispos más si aún nosotros Pablo era apóstol como los obispos escuchen los obispos más si aún nosotros escuchen los curas más si aún nosotros ni los obispos ni los curas tenemos el permiso de cambiar el evangelio la doctrina el magisterio de la iglesia no lo podemos cambiar la doctrina de Cristo ni siquiera un obispos la puede cambiar ni siquiera el Papa la doctrina no la cambia el Papa puede cambiar cualquier cosa porque tiene la autoridad pero la doctrina no que el Papa diga ahora damos permiso para que las mujeres asesinen a sus hijos en el vientre estaría loco no puede hacerlo ahora damos permiso para que se casen los homosexuales estaría loco esa doctrina no se puede cambiar no se puede cambiar el Papa puede cambiar otra cosa pero esa doctrina eso no lo puede cambiar que los evangélicos que los católicos digan el Papa va a cambiar eso no lo puede cambiar y si algún Papa quisiera cambiarlo estaría en contra de Cristo y dice Pablo esa es la tentación esa es la tentación obispos y curas y laicos más aún ¿cómo es? más y aún nosotros incluso un obispo los obispos de Alemania que están en contra de la doctrina oiganlo o un ángel del cielo no importa más que un obispo más que el Papa un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema no se puede cambiar el evangelio no se puede cambiar el evangelio por eso el lema de virtud y lo suyo el evangelio cambia palabra de Satanás el evangelio no cambia el evangelio no cambia el evangelio es el mismo siempre el evangelio no cambia más si un ángel del cielo viniese a cambiar el evangelio como se les ha enseñado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema obispos anatemas los que predican otro evangelio y lo que quieren cambiar la doctrina sacerdotes anatemas lo que quieren predicar otro evangelio y no aferrarse el evangelio de Cristo y porque lo cambian vean lo que dice Pablo lo cambian por lo que Jesús le dijo a Pedro por pensar como los hombres por agradar a los hombres y no a Dios pongan cuidado pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios aparte de mí Satanás porque no piensas como Dios sino como los hombres o trato de agradar a los hombres hay obispos que tratan de agradar a los hombres hay curas que tratan de agradar a los hombres eso es problema de ellos dice la Biblia anatema pues si todavía agradar a los hombres el obispo que agrade a los hombres el cura que agrade a los hombres veanlo con la lupa no sería siervo de Cristo aparte de mí Satanás no eres siervo de Cristo muy obispo y se respeta muy cura y se respeta pero aparte de mí Satanás no piensa como Dios sino como los hombres a Bárbaro que responsabilidad con razón Martín Lutero siendo sacerdote del Dios Altísimo un día la iglesia le dijo fuera eso no está permitido aparte de mí Satanás es como un lado por eso la iglesia hoy le dice a los obispos de Alemania que quieren cambiar la doctrina el Papa le dijo el Papa de la vacila con palabras sencillas le digo ustedes quieren una iglesia donde se casen los homosexuales no tienen que fundarla métese a la secta y ellas están fundadas ahí está métese para allá ustedes quieren una iglesia donde las mujeres se ordenen sacerdotisas hay iglesias que ya tienen eso véanse con ellos váyanse con ellos no tienen que hacer ningún trabajo solamente lárguense para allá que bárbaro que bárbaro que lindo claro eso ya está inventado a quien quiere agradar a Dios o a los hombres hoy la pregunta que Dios nos hace en el Evangelio es a quien quiere agradar ojo seguimos con el Evangelio para que vean la conclusión de Mateo 16-23 en adelante en adelante cuando queremos cambiar el Evangelio y cuando no lo cambiamos pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres ese es el pecado pero esa es la tentación siempre de la iglesia querer hacer lo que le agrada a los hombres se convertiría en instrumento del diablo que exactamente los protestantes eso es lo que hacen agradar a los hombres porque la gente se va para los protestantes porque ahí está lo que a ellos les gusta no les gusta confesarse váyese para protestante ay ya no me confieso mal no quiero casarme me meto protestante y me venden un matrimonio de mentira y ahí estoy eso es lo que le agrada a los hombres no ha visto los pastores ahorita diciéndole al presidente que ánimo que así es que se gobierna y el país está hundido hundido y ellos diciéndole a los políticos que así es que Dios quiere y que Dios lo bendiga que eso es lo mejor que puede haber cuando ustedes y yo sabemos que miles de personas millones más de 7 millones de personas han huido del país muriéndose de hambre y que estos llamados cristianos evangélicos le diga a los que gobiernan bien lo están haciendo Dios está con ustedes eso es lo que Dios quiere no les da pena sigue entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí atención Jesús le dijo a los discípulos si alguno quiere venir en pos de mí quiere ser verdadero cristiano nieguese a sí mismo no piense como los hombres niegue a su forma de pensar a lo que usted le parece nieguese a sí mismo y tome su cruz hacer lo que manda la palabra de Dios obedecer practicar la palabra de Dios es la cruz más grande que puede existir es lo que más cuesta si no pregúntale lo que viene en concubinato porque no se casa porque eso cuesta mucho hacer lo que Dios manda pregúntele a un drogadicto a un borracho pregúntele a cualquier persona o nosotros mismos preguntémonos cuando caemos en un pecado porque cuesta tanto porque renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios que no se niegue a sí mismo tome su cruz hacerla cumplir la palabra de una cruz muy grande que nos cuesta todo a quien no le cuesta y que todos estamos luchando quien no está luchando y sígame así es que se sigue Cristo ahora mire la conclusión que da Cristo porque todo el que quiera salvar su vida el que quiera salvar su vida como Pedro Señor no como va a creer que lo vayan a matar como va a creer que lo vayan a pasar por tanto martirio no Señor el que quiera salvar su vida la perderá el profeta que decía soy el ame reír de los que me escuchan porque les predico la palabra de Dios me tratan mal me tratan como le vienen ganas si es verdad eso es verdad pero el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará dice el Señor otra vez porque todo el que quiera salvar su vida la perderá cuando yo quiero salvar mi vida metiéndome con los hombres aplaudiendo lo que dicen los hombres la perderá y todo el que pierda su vida porque cuando usted predique la palabra de Dios a los hombres no le va a gustar y usted va a perder su vida lo van a señalar lo van a meter aprovechará al hombre si ganara todo el mundo de que le sirve a los obispos ganarse los gobiernos los poderes ganarse el mundo entero de que le sirve a los cura ganarse los poderes ganarse los hombres que hoy están con el poder y el dinero para que le sirve ganar el mundo entero y pierde su alma y pierde su alma no hace lo que Dios manda esa es la tentación de los obispos la tentación de los cura no puedo callar tengo que decirlo porque muchos están cayendo en eso que no me hagan caso que no me escuchen que me traten de loco que me digan que se la fumó verde a mí que me importa yo le predico la palabra de Dios a todos y veo que en la iglesia esa es la tentación y no puedo callar cuando hoy Jesucristo mismo que Dios nos dice cuidado el que quiera perder su vida el que quiera salvar su vida la perderá el que pierda su vida por mí por el evangelio la encontrará y si ¿cómo es la cosa? que aprovecha al hombre porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ahí está lo más importante es salvar el alma pero en la pandemia ustedes se dieron cuenta que los curas y los obispos no buscaron salvar al alma buscaron salvar cuerpos las almas no importa que se mueran y se condenen no está permitido los obispos prohibieron confesar salvar almas porque tenían que salvar cuerpos se fueron con el mundo oh no ¿cuál era la tarea de los curas y los obispos? salvar almas y la dejaron a un lado y se pusieron a salvar cuerpos que ni siquiera los salvaron porque eran mentiras puro engaño pura falsedad termino voy a terminar como Pablo le escribe a los corintios primera de corintios capítulo 15 versículo 1 en adelante Pablo le dice que si nos mantenemos firmes en el evangelio hemos creído en la verdad y podemos alcanzar la salvación pero si no mantenemos lo que se nos ha explicado y cambiamos el evangelio nos metemos a una secta vamos a creer falsamente y nos vamos a perder porque eso es lo que pasa con los protestantes creen en tonterías en inventos de hombres en mentiras de hombres pero creen y eso no lo lleva a la salvación pon cuidado además os declaros hermanos el evangelio que os he predicado el evangelio que viene hace dos mil años cuando los apóstoles le predicaron Pablo le predicaba bueno se lo declaro ahí queda plasmado el cual también recibisteis lo hemos recibido ha llegado hasta nosotros dos mil años después este evangelio ha llegado intacto hasta nosotros gracias al magisterio de la iglesia que lo ha cuidado a lo largo de la historia siga en el cual también perseveráis ojo este es el secreto la lupita la lupita aquí en el cual también perseveráis que significa perseveráis no lo cambia no se mete a protestantes no se mete a testigos no se mete a evangélicos no se mete a protestistas no se mete a ninguna persevera 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 mis abuelos eran católicos mi mamá era católico yo persevero no me salgo el mismo evangelio no lo cambio no me mete a una secta por el cual y es fiel intacta sin cambiar repite profundo ahí viene si la mantenemos intacta sin cambiar soy salvo si la mantenemos intacta y no lo metemos a evangélicos soy salvo y los evangélicos 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 soy salvo no señor si se mantienen firmes si no la cambia lo que le enseñaron hace dos mil años soy salvo si se salen se fregaron ahorita lo van a ver pero primero los evangélicos diablo es padre de la mentira dice si usted se mete a evangélicos vente conmigo y será salvo no señor así no es eso es lo que dicen los protestantes que dice la biblia si mantenemos el evangélico la palabra que hace dos mil años se predicó fielmente sin cambiar seremos soy salvo soy salvo no necesito no necesito no necesito no necesito ahora pongan cuidado y si la cambiamos y si no metemos a evangélicos si no creíste es en vano si la cambian o si meten el evangélico han creído en vano han creído en vano que los protestantes creen en vano creen los protestantes creen pero en vano porque cambiaron el evangelio y quieren que nosotros no vayamos con ellos que se vayan ellos si quieren pero nosotros no porque queremos ser salvos en el evangelio que Cristo nos dejó hermanos leamos la palabra de Dios vamos a gustar la palabra de Dios si de verdad alguno desea leer la palabra de Dios si de verdad quiere hacerlo habla con el compadrito y el compadrito me dice quien quiere yo le traigo una biblia usted da una ayuda lo que usted quiera pues si no tiene más nada si no una ñemita de esas que ponen las gallinas pues trae una ñemita y lo trae si no tiene si no un carro y quiere dar el carro pues bueno da el carro o una casa lo que usted quiera y le podemos traer una biblia pero que la quiera leer si no la quiere leer quede tranquilo porque una biblia cuesta mucho entonces mejor pero si usted la quiere leer y quiere comenzar a gustar la palabra de Dios y quiere prepararse incluso compadrito está dando enseñanza de biblia que día los martes a las 2 de la tarde a donde en la palma del refugio los martes a las 2 de la tarde eso si el que quiera estudiar la biblia y que vaya cuando hay compadrito usted le da la biblia si no va porque no quiere leer la biblia y le regalamos una biblia o se la vendemos o usted da lo que usted quiera no hay ningún problema pero vamos a leer la palabra de Dios vamos a instruirnos para que no no se engañe y podamos alcanzar la salvación papá Dios te damos gracias porque a través de tu palabra nos enseña que es lo que tenemos que creer y que es lo que tenemos que predicar te pedimos por los hermanos separados que se han salido de la doctrina te pedimos por muchos ministros de la iglesia que ahora han querido complacer a los hombres antes que obedecerte a ti te pedimos por aquellos obispos y aquellos curas que han abandonado la doctrina para que vuelvan a la iglesia hay un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos Amén